Azul, a, a, azul, perdonable Mira como, por suerte no había que hacer señas Ahí estaba Míralo a Fernando, es que Fernando no lo puede creer No, no, no puede Fernando, su punto de vista O sea, no sé si es que no pueden ambicionar a ganar un juego que es solo de hablar No hay nada más que hacer, solo hablar Simplemente yo lo que espero es ambición cuando jueguen O sea, si ven que no tienen la palabra en la cabeza o lo que sea Busquen alternativas, no solo se queden parados ahí Esperando que el tiempo pase, nada más Impávidos, sin que les importe si es que están ganando, perdiendo Todos sabían que no podían pasar más de una palabra Tenían que hacer menos de dos veintiocho minutos Si ya no les importa eso, entonces no sé Bueno Momento de mucho silencio para el equipo naranja Y es una situación que preocupa Porque también como revisamos la noche de ayer Como está la tabla de puntos Justamente el equipo naranja ocupa los puestos más bajos Esta es la situación de ellos Ya Ya Gracias por ver el equipo naranja